Nicolás se enoja con nosotras porque no nos quedamos con él en el hospital. Para lo que le importa a mi marido que esté con él. Además ya no soportaba las patéticas escenas de llanto que estaban haciendo todos. No, pero, perdóname, pero ya ves que la isleña sí se quedó ahí. Le dejaste el camino libre para que llame la atención de Nicolás. Esa maldita se le olvida que Nicolás ya es mi esposo. La isleña ya está fuera de la jugada, Luisa. Y haga lo que haga, no va a poder separarnos nunca. ¿Cómo te atreves a entrar hacia mi recámara? Mira, lagartona, ni haga solas, que esto es entre nosotros. Bueno, en ese caso las dejo solo. No, señor, usted ni se mueva, que también le toca. Mira, estúpida, no te saco a patadas solo por el luto que hay en esta casa. Todos estamos de luto, pero me imagino que ustedes están que pegan de brincos de alegría porque Leonardo se llevó el secreto que hubo entre ustedes. Pues ahora que lo mencionas, sí. Y no sabes el peso que se me quita de encima con su muerte. ¡Sí, Nicolás! Hola, niña. Quieta. Te cuento que somos doce. Sí, nada más así funciona. Par de catatúas montoneras. Pero esto no se va a quedar así, Karina. Algún día Nicolás se va a enterar de la verdad. A mí nadie me quita de la cabeza que ustedes tuvieron que ver con la muerte de Leonardo. Y no voy a parar hasta demostrarlo. Tarde o temprano van a cometer un error de todas las cochinadas que han hecho. No sabes con quién te estás metiendo, Isleña. Soy más inteligente de lo que piensas. En este mismo momento podría dejar tu carita de musca muerte echa jirones. Después de todo, tú llegaste aquí como gallito de pelea. Pero para tu fortuna, tengo clase y sé contenerme. Nicolás puede llegar en cualquier momento y no me voy a rebajar a tu nivel, estúpida. No puedes meterte con nosotras. Ya nos tienes hartas con tus falsas acusaciones, niña. Pues más vale que empieces a cuidar tus pasos, Karina. Porque a diferencia tuya, yo no sé controlarme cuando me hierve la sangre. Ya veremos quién ría lúcido. Es una corriente. Y ustedes son un par de asesinas. Juro que así sea lo último que haga en mi vida. No voy a descansar hasta verte acabada y humillada, estúpida. Cámate. Esos corajes que te hace pasar esa desgraciada. No te hace nada bien a tu embarazo. Y mira, Maura, no puedes perder a esa criatura por nada del mundo. ¿Quién? Soy Celina. Traigo el té que pidieron. Pasa. ¿Cómo se tardaron, eh? Y hasta se me había olvidado lo que había encargado. ¿Qué? ¿Qué esperas que no te largas? Hay algo que debes saber, señora. Anoche estuve con Leonardo. Y sospechaba que el hijo que usted está esperando era de él. ¿Cómo se te ocurre inventar semejante locura? ¿Horbirías de respetar la memoria del hijo de tu patrón? No estoy inventando nada. Por eso era que Leonardo quería hablar con el joven Nicolás. Para decirle que ese hijo vi en qué podía ser de él. Porque usted y Leonardo tuvieron relaciones. Mira, muchachita. Quiero que escuches muy bien lo que te voy a decir porque no pienso repetirlo. Lo que acabas de decir es una calumnia. Es un falso que le estás inventando a la nuera de tu patrón. ¿Ya se te olvidó? ¿Qué mi hija se casó con el hijo del dueño de esta hacienda? ¿Eh? Eso no cambia las cosas. Si Leonardo creía, no creeré. Y ese imbécil me tiene sin cuidado. Si te atreves a abrir la boca, te veré muy mal. ¿Ya te enteraste que a tu papá le quitaron el puesto que tenía? Sí, mi mamá me lo comentó. Pues si corrieron a tu papá después de tantos años, es porque así lo quise yo. Y si insistes en decir lo que Leonardo creía, algo peor les puede pasar. Voy a conseguir que los echen a la calle. Y a su edad no va a ser fácil que consigan dónde vivir. Así que tú sabes si abres la boca, criadita.